Hola, en este video te mostraremos el protocolo de trabajo para extraer trimiristina a partir de nuez moscada. Ya, en primer lugar debemos armar un cartucho como este de papel filtro para agregar la muestra de nuez moscada. Ahora vamos a cuantificar la nuez moscada en el cartucho de papel filtro. Entonces vamos a ir agregando hasta casi completarlo. Entonces, una vez lleno de nuez moscada, el cartucho debe quedar completamente cerrado con corchetes. Ahora vamos a comenzar a armar el equipo. Entonces, para ello, vamos a ir montando las piezas. Esto es una manta calefactora, un soporte universal, una pinza nuez o doble nuez y la pinza universal. Entonces vamos a ajustar. Ahí, vamos a abrir la pinza universal. El balón de destilación, el cual siempre debe tener unos trocitos de plato poroso o perlas de ebullición para mantener una ebullición estable. Aquí está el plato poroso. Vamos a sacar unos trocitos de los que estén más grandes para que después no nos queden en la trimiristina. Vamos a dejar uno, dos, tres, unos cuatro trozos ahí apartados. Y entonces los agregamos al balón de destilación. Ok, veamos. Vamos a desplazarlo un poquitito más atrás para ajustar. El balón debe quedar completamente en contacto con el manto calefactor, hasta el fondo. Y se ajusta la primera pinza. Luego, siempre para las conexiones debemos agregar vaselina. Para que las piezas queden completamente ensambladas y cuando luego queramos desmontar el equipo, no se quiebre. Entonces, fíjense que a esta unión voy a agregar vaselina. ¿Qué cantidad mínima? Ahí, listo. Suficiente. Porque luego, agrego la pieza, la giro y todo queda con vaselina. Ya, se gira. ¿Listo? Esta parte del montaje experimental es una cámara softlet. Y es aquí donde va a ir el cartucho de papel filtro que en su interior contiene más moscada. Entonces, ahí, ¿ok? Pero, en primer lugar o luego, vamos a ajustar y vamos a sujetar siempre para asegurarnos. Aquí tenemos una segunda doble nuez. Vamos a ajustar. Luego entonces introducimos el cartucho de papel filtro. Y hacemos que llegue hasta el fondo. Lo que hay que procurar es que la extensión del cartucho no debe superar este asa lateral de la cámara soja. ¿Ok? Entonces debe quedar por debajo de esta asa. Y debe entrar con facilidad, es decir, no debe quedar doblado y no puede ser más ancho que la extensión o el tamaño de la cámara. Luego debemos agregar el disolvente que vamos a utilizar para la extracción de trimiristina. En este caso vamos a utilizar diclorometano. Aquí está el frasco del disolvente y vamos a llenar el vaso precipitado para luego traspasarlo a la cámara soja. Estamos llenando, por favor miren el sifón. No dejen de mirar el sifón. Observen lo que ocurre. Se llenó la cámara, se llenó el sifón. Por un principio físico llamado de los vasos comunicantes, por la edad, se devuelve el disolvente desde la cámara al balón de destilación y se va completando entonces con el disolvente. En este caso, diclorometano. Acá estamos agregando un exceso de disolvente a la cámara softlet. ¿Para qué? Para que cuando el disolvente suba, y esa es la finalidad de agregar el disolvente por la cámara y no directamente al balón de destilación, es que cuando todo el disolvente suba y hago el proceso y se vaya acumulando en la cámara, nunca nos quede el balón a sequedad. Es decir, que se nos evapore, en este caso, todo el diclorometano y que estemos calentando nada dentro del balón de destilación. Entonces, este exceso nos va a asegurar que el balón nunca quede a sequedad. Lo primero que debemos hacer es probar nuestro sistema de enfriamiento. Entonces, acá tenemos el sistema al cual le conectamos manguera. Por acá va a entrar el agua y por acá va a salir el agua que se va a devolver a la caja. ¿Ok? Entonces, vamos a probar que esté funcionando perfectamente. Y sí, y además, no olvidar de agregar un poquitito de vaselina para la conexión y luego terminamos de ensamblar el sistema. Giramos esta pieza para que todo quede con vaselina. Ahí, la vamos a devolver. Entonces, estamos casi listos para hacerlo funcionar. Luego, que están todas las conexiones ensambladas, vamos a encender el manto calefactor. Enchofar y encender al mínimo, es decir, cuando suene. Listo. Ahora, entonces, que el equipo está funcionando y al estar en calentamiento, se generan los vapores del disolvente, del clorometano. Entonces, los vapores ascienden por este tubo asa lateral. Llegan a... Dentro del refrigerante, la idea es que no superen, en este caso, la segunda bola. A lo más, lo que debemos resguardar es tener un calentamiento bajo porque, como diclorometano es relativamente volátil, tiene un punto de edición cercano a 40 grados Celsius, no debemos perder disolvente por evaporación. Entonces, no podemos dejar que se nos escapan los vapores. Y luego, fíjense que el disolvente o los vapores del disolvente a chocar con las bolas del refrigerante, se enfrían, se condensan, pasan a fase líquida nuevamente y comienzan a acumularse dentro de la cámara. Y entra en contacto en el fondo, el disolvente atraviesa el papel filtro y entra en contacto íntimo con la nuez moscada y va sacando el aceite. Fíjense en el color, que es un amarillo más intenso en relación con el disolvente que mostramos más adelante, más atrás, perdón, que es incoloro. Y además, si se van dando cuenta acá, se va llenando entonces en paralelo la cámara Soxle y el sifón. Hasta que el sifón se va a llenar completamente y el disolvente se va a devolver enriquecido con trimiristina al matraz o balón de destilación. Eso es una sifoneada o es un ciclo. Luego, nuevamente, los vapores del disolvente sin trimiristina, solo los vapores del disolvente puro, vuelven a hacer este proceso. Y cada vez, en cada ciclo, entonces, diclorometano se va haciendo más rico en este caso, trimiristina. Acá tenemos el extracto final. Diclorometano con trimiristina. Bastante coloreado, un color naranjo intenso, ¿verdad? Luego, debemos pasarlo a un proceso de separación.